cordial saludo en el día de hoy vamos a hablar acerca de las redes hfc esta exposición va a estar dada por el enis paola corte leal y quien les hablan a maría jiménez muñoz entonces vamos a comenzar preguntando qué es hfc bueno este viene por sus siglas en inglés hybrid five coacción o también llamado fibra coaxial entonces como tal va a ser una combinación del cable coaxial y la fibra óptica entonces los datos se van a transportar por la fibra óptica y luego estos datos se van a pasar al cable coaxial que es el que realmente va a llegar al hogar del usuario entonces cuáles son los beneficios bueno estos beneficios los saque directamente la página de claro colombia dado que ellos en este momento están implementando lo que es la tecnología hfc para brindarle un mejor servicio a sus usuarios entonces estas estos tres beneficios son unos de los tantos que puede tener la red hfc en primer lugar tenemos que libre de interferencias entonces en la red hfc la información se va a transmitir mediante luz y no se va a ver afectada por fugas electromagnéticas de otros conductores el segundo beneficio es la alta velocidad de transmisión la velocidad de transmisión de información no va a disminuir con la distancia como sucede en las antiguas redes de cobre y la tercera y última de los beneficios en la gran capacidad de ampliación estos servicios con capacidades para cada necesidad y la posibilidad de ampliarlos y mantenerse a la vanguardia tecnológica por muchos años ellos mencionaban acá cómo se verían beneficiados lo que es la parte de televisión gracias a esta red hfc entonces bueno como tal cómo es que funciona la red hfc acá vemos una imagen la cual voy a ir explicando mientras voy diciendo cómo es que funciona la red hfc tanto como un breve resumen porque prácticamente en toda esta exposición vamos a profundizar de muchos de los términos que voy a hablar a continuación y es que la red hfc nos va a permitir el acceso a la red gracias a un modem ese modem va a estar formado o está con dos canales uno es de subida y el otro también y el otro es de bajada que es todo esto pues va a ocurrir en la fibra luego los datos llegan al usuario a través de una señal luminosa durante el recorrido de la fibra que se va a transformar después en una señal eléctrica en el momento que pasan a ser transportada por el cable entonces como decía acá la imagen pues vemos lo que la cabecera la fibra óptica que sería la parte de la red troncal el nodo óptico y después como pasa al cable coaxial por la parte de la red de distribución y la red de abonado y aquí pues vemos se podría decir que somos llega a cada uno de los hogares que tienen esta tecnología lo que es la parte del nodo óptico la red troncal la cabecera son términos que vamos a ir profundizando más adelante ahora voy a mostrar un vídeo sobre cómo es que funciona una red hfc de manera física en una central hfc ustedes saben qué significa híbrido entre fibra y coaxial entonces por qué es híbrido entre fibra y coaxial porque desde el hub que es la central digamos de claro va con fibra hasta el nodo que es este equipo de acá el equipo de acá se llama nodo y qué es lo que hace convierte la señal de óptica a eléctrica a lo que ya se va por cobre por coaxial entonces esa conversión lo hace este equipo que se llama nodo para que este equipo funcione y otros equipos de la red hfc necesita energía eléctrica esa energía eléctrica se alimenta a través de un cable coaxial también y con una fuente que es esta de acá tenemos dos hay esta que la que es la más antigua se está trabajando con esta alfa y esta que está que lo prueban probablemente cambien infraestructura de redes de los nuevos planos que construyan y van con esta fuente esta fuente cuenta con baterías para la autonomía de la red hfc de de dos horas aproximadamente cuando se vaya la luz o sea no alimente depende depende del nodo de las baterías si se acaban las baterías el nodo puede caer entonces que respaldo tenemos como claro los grupos electrógenos hay gente que va al alíste que declaró mismo personal de claro de la contrata y eso va y sale el grupo electrógeno y conecta nuevamente y ahí lo utilizan cuando la empresa eléctrica dice oye hay un corte programado de ustedes exacto hay un corte programado y también para los no programados entonces y así es de cero perdón como demora bueno les estaba comentando sobre la red hfc que significa híbrido entre fibra y coaxial entonces por qué se llama hfc porque es híbrido entre fibra y coaxial porque desde la central que es el hub hasta hasta el nodo este equipo es el nodo llega en fibra óptica y luego este equipo lo convierte a señal eléctrica que va por el coaxial entonces por eso se llama hfc ahora este equipo para que funcione necesita energía eléctrica como lo alimenta a través de un cable coaxial que va conectado a una fuente actualmente se está trabajando con estas fuentes que son algo pero por lo que veo que están homologando una nueva fuente para que trabajen más adelante entonces las dos fuentes igual contienen un banco de baterías no ese banco de baterías es en caso se corte la energía eléctrica el proveedor de energía eléctrica entra a funcionar las baterías para que alimente a todos los dispositivos de la red uno es el nodo y los otros dispositivos que les voy a explicar los radio y cuando a veces las baterías masivas es porque se lleva la luz se lleva la energía había un problema con eso exacto lo que pasa es que se va la luz entra a funcionar esto muchas veces se acaba esto tiene una autonomía hasta de aproximadamente dos horas se va te apaga todo entonces los equipos caen los MTA los equipos del cliente caen entonces la contingencia ante que se acaban estas baterías es que el personal de planta externa o IEP ponen un grupo electrógeno hoy en día lo que se ha hecho es que los mismos que manejan el sistema para las antenas móviles están yendo para depasar y ya tienen todo un tipo de planta o un grupo electrónico todo para ello y además ahora tienen que monitorearlo porque antes se enteraban cuando se caía la señal en un plano ahora cuando se va la energía ya tienen ya intensidad un nodo que tanto cubre? no se si yo la geográfica o etc eso depende del diseño de red que haya hecho normalmente un nodo atiende a se les llama compas o casas pasadas técnicamente que significa que está proyectado más o menos para 500 clientes un nodo atiende a 500 clientes aproximadamente varía de acuerdo al diseño puede ser 300 puede ser hasta 600 pero por ahí por ahí estandarizado es 500 clientes entonces del nudo se salen los ramales de la red troncal coaxial ya coaxial ya es señal eléctrica eso alimenta eso va y alimenta los amplificadores eso alimenta los amplificadores porque nosotros necesitamos amplificadores porque la señal a mayor distancia se atenúa pierde intensidad entonces se necesitan unos equipos que se llaman amplificadores que son estos de acá estos de acá que hacen? llega la señal baja y amplifica y finalmente sale un ramal externo que llega a tener los TAP vamos a TAP? escuchado el TAP? claro he escuchado de todo lo que estaba hablando he escuchado el TAP saturado no hay puntos TAP saturado significa que no hay donde conectar la con el cliente y ya no hay como venderle al cliente bueno si se puede, se puede cambiar el TAP exacto si cambia, en realidad el técnico cambia la tarjetita no tiene que cambiar nada de la red simplemente cambia acá un la tarjetita la tarjetita y pone mejor y eso no degrada el servicio a los demás clientes bueno hay unos parámetros hay unas consideraciones para cambiar eso hay unos TAP que ya no se pueden y hay otros que se pueden entonces esto de acá los técnicos en realidad vienen a trabajar desde acá hacia adelante y planta externa es de acá claro planta externa es del TAP hacia atrás si planta los técnicos que ustedes manejan es del TAP del TAP hacia el cliente como máximo hasta lo máximo que podemos hacer es cambiar el TAP exacto nada más nada más nosotros no no vemos sobre la red externa y esto de acá ya es en la casa del cliente una es para el EMTA otra es para el... de acá mira como pueden ver hay una esto de acá es la cometida el cable que se conecta al TAP se llama cometida cometida ajá va un splitter y ese splitter ya es el primer... le llaman corte ¿no? es el primer corte el splitter y el splitter ya van los dispositivos del cliente ¿no? el primer dispositivo que es prioridad es el EMTA porque es el servicio de internet y telefonía y luego siguen los decodificadores y hay una jerarquía de equipos ¿no? bueno tenemos este... aplicadores de diversos modelos es la MUFA es la MUFA es la MUFA es donde se hace el empalme de la fibra óptica que va hacia el nodo y eso es cuando cortan en la fibra y lo empalman con esto ¿no? exacto este... a veces hay cortes de fibra ¿no? se lo lleva un camión ¿no? hay reservas de fibra jalan la fibra y lo empalman ese es el... este es otro modelo de amplificador un poco más pequeño el más pequeñito es el lineal ¿no? tiene una entrada y una salida este de acá tiene... no recuerdo hasta dos salidas máximo ¿no? una entrada dos salidas y el otro tiene una entrada de tres salidas eso es básicamente el modelo ¿qué más? las fuentes tienen un... un sistema de monitoreo tienen un... un MTA integrado dentro de las fuentes que hace monitoreo de... del estado de las fuentes y eso lo... que también tiene internet entonces el BOC no sé si habéis escuchado el BOC sí ellos son los que monitorean el... la alta disponibilidad de la red listo entonces en este vídeo pudimos ver de manera física o en un entorno real cómo es lo que se estaba explicando lo cierto lo que se estaba explicando en la anterior diapositiva mostrando cuál es el nodo óptico cómo se pasa de la fibra óptica al cable coaxial entonces seguimos HFC ustedes saben qué significa ay dios que no me da listo entonces ahora vamos a hablar de algo llamado ancho de banda operativo entonces este ancho de banda operativo va a estar determinado por los servicios que se pretende ofrecer en la red entonces las redes HFC hay que tener en cuenta que en su tramo RF o en su tramo de acceso RF el cual esta parte que no voy a mencionar no solamente acá sino también más adelante voy a mencionar mucho lo que es el tramo de acceso RF aquí son todas las señales moduladas en portadoras donde también a su vez van a ser moduladas en portadoras ópticas entonces estas señales son bidireccionales sobre el mismo medio entonces por lo tanto vamos a tener las dos bandas o los dos canales que ahorita mencioné al comienzo una es de la banda de bajada que también es llamada forward y nos va a corresponder a todo el segmento de ancho de banda utilizado para llevar las señales desde el MSO este viene por sus siglas en inglés el multi system operator el cual nos va a configurar y administrar todos los parámetros de la señal para poder llegar a los servicios a esos servicios a los abonados entonces pues con cuando va a llevar toda esa parte de las señales al MSO después la lleva al suscriptor luego tenemos la banda de retorno la cual se va a utilizar para transportar las señales desde el suscriptor hasta el MSO entonces de esta manera las señales van a estar asociadas a los servicios estos servicios van a estar o estas señales pues van a estar multiplexadas en el medio utilizando la modulación FDM que es la modulación por división de frecuencia entonces voy a hacer un pequeño recorte de que es FDM que es la modulación por división de frecuencia y esta es una técnica que va a consistir en dividir mediante filtros todo el espectro de frecuencias del canal entonces del canal de transmisión y nos va a desplazar la señal que se va a transmitir dentro del margen del espectro correspondiente mediante modulaciones para que de esta manera el usuario tenga posesión exclusivamente de su banda de frecuencia entonces aquí vamos a ver una distribución de las bandas de frecuencias para HFC tenemos en primer lugar lo que sería el ancho de banda operativo el cual se va a utilizar desde 5 MHz hasta aproximadamente 1002 MHz y nos va a dividir todas las bandas de bajada y de retorno de manera asimétrica entonces tenemos la banda Downstreet y la banda Upstream y también lo que es la banda de guarda voy a explicar qué es esto cuando hablamos de la banda Downstreet estamos hablando de la misma banda de bajada que ahorita mencioné y esta va a ser todo el servicio de video que se va a llevar al usuario entonces esta va a tener como límite inferior en esta banda de 50 MHz esto puede variar pero generalmente el límite inferior que va a tener esta banda es de 50 MHz y su límite inferior va a estar en 1002 MHz por tal razón es que digamos en muchos países sobre todo lo que es en el continente americano el canal de televisión más bajo digamos acá creo que es el 2 creo que es canal capital el canal más bajo la verdad no me recuerdo va a tener una frecuencia entre 53 MHz y 60 MHz luego tenemos lo que es la banda Upstream que sería como la banda de subida o la banda de retorno entonces esta va a tener un límite inferior establecido en 5 MHz y el límite superior va a estar determinado por la necesidad de establecer una banda de guarda esta banda de guarda va a ser entre 40 MHz y 50 MHz entonces esta banda de guarda para que sirve esta banda de guarda va a estar en medio de las dos bandas de la banda Downstreet y también de la banda Upstream esto para que se hace pues para evitar interferencias en la gráfica o en la imagen pues podemos ver cómo van están distribuidas estas bandas listo entonces vamos a pasar al siguiente tema por cierto algo que se me había olvidado esta parte de las bandas o de la distribución de las bandas de frecuencia que va a utilizar la red HDFC está dada por el estándar de la UIT J222-1 ahora vamos a pasar a lo que es la parte de arquitectura y servicios que pueden cursar acá se va a hablar de muchos de los términos que hablaba el muchacho en el vídeo entonces vemos ahí lo que es el headend el nodo óptico hub de distribución etcétera entonces vamos a comenzar a definir cuáles son estos yo voy a hablar acerca de los tres primero lo que es el headend la red óptica troncal de transporte la red óptica de acceso y el IANES va a hablar acerca de la red de distribución entonces como tal qué es el headend bueno aquí se van a conectar todos los servicios para los usuarios siendo el punto central de cualquier MSO recordemos lo que ahorita había explicado acerca de que era el MSO el cual es donde se van a configurar los parámetros de la señal para poder llegar esos servicios a los abonados luego tenemos lo que es la red óptica troncal de transporte el cual es el segmento de red que conecta el headend con los hubs de distribución luego tenemos la red óptica de acceso que es el segmento que interconecta los hubs 200 de distribución con los nodos ópticos y por último la red de distribución que es el segmento que lleva la señal desde el nodo óptico hasta los inscriptores entonces comenzando por el headend tenemos que eh aquí la parte de o sea este se va a dividir en tres si no me equivoco que es la parte de señales analógicas de video entonces aquí se van a recibir las señales de video que pueden llegar de manera satelital irradiadas o de cualquier otra índole entonces van a existir distintos estándares y sistemas para esta parte de la televisión que nos va a determinar todos los parámetros técnicos de la transmisión de la señal de video entonces por ejemplo acá en la gráfica vemos algo que dice PAL SECAM eh NTSC entonces como tal eso qué significa o por qué existen varios estándares bueno estos estándares van a estar definidos por cada país y es un determinante para que el MSO pues pueda dar o llegar o llevar el servicio de televisión por cable entonces el NTSC este viene por sus siglas en inglés que es National Television Standard Committee y es utilizado mayormente en Estados Unidos y América Latina ahorita voy a hablar a profundidad de cada uno de estos tres que vemos en pantalla el PAL es por sus eh siglas en inglés que es Face Alternative Life la Indigo y va a ser utilizado en gran parte de Europa luego tenemos el SECAM que es el cual es la secuencia de memoria por así decirlo en español pasándolo lo que significa como la frase completa en francés y es utilizado mayormente en Francia entonces vamos a comenzar por el NTSC este pues va a ser un sistema de televisión a la lógica que se estableció o se creó por así decirlo en Estados Unidos y fue adoptado también por Centroamérica y Suramérica eso quiere decir que actualmente acá en Colombia pues el sistema para la parte de televisión analógica se utiliza NTSC y también se utilizan algunas regiones de Asia entonces aquí vamos a ver en pantalla vemos la parte que son los canales analógicos y cómo van a ser modulados estos van a ser modulados en intervalos de 6 MHz entonces vemos primero la sigla Cv esta Cv va a ser la portadora de video modulada en AM y la frecuencia central de esta portadora se va a estar ubicando en lo que sería 1.25 MHz por encima del límite inferior del canal luego tenemos Cc que es la portadora de croma modulada en AM y se va a ubicar en 3.58 MHz arriba de la frecuencia central de la portadora de video y por último tenemos CS la cual va a ser una portadora de audio pero modulada en FM y se va a ubicar en 4.50 MHz arriba de la portadora de video ahora pasamos a PAL aquí tenemos una como el mapa mundi donde nos vamos donde mezcla lo que sería o lo que utiliza PAL y SECAM más adelante ahorita en la siguiente diapositiva voy a mostrar más una donde muestre exactamente donde se utiliza PAL entonces bueno PAL es utilizado para la transmisión de televisión analógica pues estamos hablando acerca de las señales de televisión analógicas de video y pues esta es sobre todo usada en Europa Asia y también en África esta surge en el año 1963 pero como un intento de querer mejorar la calidad que ofrecía en ese momento NTSC esta va a contar con 625 líneas entrelazadas de las cuales 576 van a componer todo el cuadro visible que se va a mostrar en las imágenes de los frames utilizando 25 frames o 25 cuadros por segundo entonces como tal eh cuál es la diferencia que hay entre PAL y NTSC bueno esta diferencia se debe a cómo se va a distribuir la electricidad en las zonas geográficas afectadas ya que pues en los países con señal NTSC se utiliza electricidad con frecuencia de 60 Hz y en las zonas PAL se utiliza de 50 Hz es decir digamos por ejemplo en la zona de América todo lo que vemos en esta parte de acá la frecuencia que llega a las casas o bueno de esa manera yo lo entendí es de 60 Hz pero en la zona PAL que es más que todo como por acá por aquí esa va a ser de 50 Hz eso cómo va a afectar bueno como eh las zonas de 60 Hz van a generar 60 campos por segundo 60 cuadros por segundo que se van a dividir en 30 de fase y en 30 de no fase y estos dos se van pues a entrelazar en PAL pues va a suceder prácticamente lo mismo pero que en vez de dividirse en 30 se van a dividir en 25 25 de fase y 25 de no fase para después combinarse luego tenemos ese CAM acá está la gráfica que les mencionaba donde pues muestra más en qué zonas se utiliza PAL de manera un poco más exacta y en qué zonas pues se utiliza NTSC y también eh SECAM entonces en SECAM este es un formato de video que se utiliza en muchos países orientales sobre todo lo que es eh Rusia China Pakistán y también en Francia sobre todo bueno este al igual que PAL se compone de dos de 625 líneas que van a estar entrelazadas y se muestra a una velocidad de 25 cuadros por segundo sin embargo que es muy similar a PAL la forma en que SECAM va a procesar toda la información de color y demás no es compatible con lo que utiliza o el estándar de video que utiliza PAL aquí vamos a ver un video de este señor que nos va a explicar cómo eh cómo funciona o o más a profundidad la parte de las señales de video NTSC PAL y SECAM Blog de Sin Hormiga toma uno Bienvenidos al Blog de Sin Hormiga yo soy Ricky Cayuela y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son las señales estándares de televisión más utilizadas en la industria de entretenimiento la primera vamos a empezar con esta es la famosa NTSC el NTSC el NTSC el NTSC por sus siglas The National Television Standard Committee se utiliza principalmente en países países como los Estados Unidos América Central Japón Corea del Sur Países Bajos y partes de Sudamérica si usted estuviera utilizando este sistema usualmente las cámaras de video o las cámaras de cine te da la alternativa o el modo de cambiar el formato o la señal en este caso cuando se está trabajando para video y para televisión el framerate o la la razón de cómo corre cada encuadre se denomina como 30 frames por segundo queriendo decir 30 encuadres o 30 cuadros por segundo con el sistema NTSC esto se podría reducir o simplificar al famoso 29.97 FPS así cuando estaba hablando de 30 frames por segundo pues estamos hablando de 29.97 frames por segundo bajo el sistema o bajo la señal de NTSC si usted necesita trabajar otro sistema ¿por qué? porque está quizás en otros países de los que no está mencionado es posible que tenga que utilizar entonces nuestra segunda señal PAL P-A-L PAL se utiliza principalmente en países como Inglaterra China casi toda Europa partes en África y Suramérica a diferencia del NTSC la razón de encuadre o el framerate en sistema PAL sería 25 frames por segundo como le dijo anteriormente usualmente a las cámaras le da el modo para cambiar la señal o NTSC o PAL si no le diera la opción de que aparezca la nomenclatura entonces usted le pone 25 frames por segundo a la cámara o al proyecto si es que usted estuviera editando luego el tercer señal en la que estamos mencionando o hablando en el día de hoy se llama SICAM SICAM es bien parecido al PAL pero lamentablemente no son compatibles obviamente ninguno de los tres son compatibles pero el SICAM básicamente se utilizaba mayormente en Francia Polonia Rusia Asia y partes de África el SICAM también trabaja bajo el framerate de 25 frames por segundo o 25 fotogramas por segundo o 25 cuadros por segundo ¿verdad? estamos hablando de lo mismo ninguna de estas tres señales son compatibles o sea si yo estoy trabajando o grabando un video musical o una película o un proyecto de televisión bajo el sistema NTSC yo no puedo editar este proyecto por decir algo en un sistema que está formateado bajo el sistema PAL o si estoy trabajando bajo el sistema PAL que firme el video no puedo editarlo en un sistema de edición que está formateado o ¿verdad? o está organizado para NTSC por lo tanto no son compatibles si yo quisiera transferir ¿verdad? por decir algo yo estoy en Estados Unidos de América y trabajo bajo el NTSC pero me interesa mover el proyecto a Europa por ejemplo pues entonces tengo que convertir todo el pietaje toda la data entonces al sistema PAL para que yo para yo poder entonces editarlo y de esa forma no tener problema si tienes alguna duda alguna pregunta por favor escríbemelo en los comentarios gracias por visitar el videoblog de SinoHermiga hasta la próxima ocasión listo entonces acá vimos de manera breve como es que funciona la parte o las diferencias que hay entre PAL NTSC y SECAR bueno ahora vamos a pasar a lo que son las señales digitales de video y estas pues se van a modular en portadoras analógicas mediante la utilización de la modulación por amplitud pero bueno por amplitud en cuadratura pero las que más se van a utilizar o sea no se van a utilizar cualquier modulación por amplitud en cuadratura sino las que más se utilizan son las de 64 QAM y 256 QAM en canales de 6 MHz esto va a tener también o estos sistemas de señales digitales de video van a tener 8 MHz de ancho de banda pero eso pues va a depender también del estándar que se vaya a adoptar por el operador cuando vaya a transmitir esa señal digital hay que tener en cuenta que una modulación de 256 QAM nos va a ofrecer una mejor o una mayor tasa de transferencia que una modulación 64 QAM en este video explican un poco más acerca de la parte de la señal de video de televisión e incluso habla un poco acerca de la señal analógica en televisión la señal de televisión es una sorprendente y armoniosa suma de factores que intervienen en la construcción de la imagen y el sonido y que desde sus comienzos ha venido siendo perfeccionada con múltiples avances tecnológicos que quedaron plasmados hasta el día de hoy sus parámetros básicos son más bien simples esta es medible a un voltio pico a pico y con un ancho de banda de 4.5 MHz sobre la frecuencia base del canal respectivo y a una impedancia de 75 ohmios pero si incluimos la parte del sonido tendremos finalmente un ancho de banda de 6 MHz en el curso de algunos videos analizaremos su composición desde la imagen en blanco y negro hasta la imagen en color dentro del formato NTSC para comprender entonces de manera clara el porqué de los diferentes componentes de la señal de televisión miraremos brevemente los comienzos de esta en los cuales con el uso de un dispositivo giratorio perforado llamado disco de Nipkow se generaba de la imagen capturada sobre un componente fotosensor una señal eléctrica de variación análoga y lineal compuesta de 30 líneas por cuadro de imagen y en donde a lo largo de cada línea se obtenían diferentes cantidades de tensión eléctrica de acuerdo a las diferentes cantidades de luz recibidas de la imagen capturada a esto se le denominó señal de luminancia así se transmitían 12 y medio cuadros por segundo en el receptor se realizaba luego la función inversa es decir se toma esta señal eléctrica de intensidad variable o señal de luminancia para convertirla de manera segmentada en 30 líneas de intensidad luminosa equivalente a la señal de luminancia original y generándose al tiempo de una manera sincronizada los 12 y medio cuadros por segundo en un tubo de rayos catódicos o pantalla para lograrlo fue necesario añadir a la señal de luminancia varias señales adicionales estas otras señales consisten en los llamados pulsos de sincronismo con el propósito de hacer que el receptor realizara en la pantalla el mismo recorrido que las perforaciones del disco hacían sobre la imagen capturada y de esta manera reconstruirla adecuadamente para poder ser visualizada por el usuario así que fue necesario inicialmente añadir el llamado pulso de sincronismo horizontal e insertarlo exactamente en el momento de finalizar cada línea de exploración de la imagen transmitida para que en ese preciso momento el receptor iniciara una nueva línea de recorrido en la pantalla al momento de completar las 30 líneas que componían cada cuadro era necesario iniciar nuevamente el recorrido desde la esquina superior izquierda de la imagen por lo que un segundo pulso de menor frecuencia hacía que el receptor iniciara nuevamente el mismo recorrido de una manera progresiva y secuencial línea por línea pero este pulso de sincronía vertical era bastante inestable además que el sistema ocasionaba un molesto efecto de parpadeo en la imagen denominado efecto flicker por esta razón y después de varios consensos a nivel mundial se estableció que la frecuencia de alimentación de la red eléctrica sería la frecuencia base determinante para este pulso de sincronía esto debido a la estabilidad que esta frecuencia proporciona y es aquí donde parte la diferencia entre los sistemas NTSC y PAL puesto que en el primero la frecuencia de red es de 60 hercios y en el segundo es de 50 hercios siendo así las cosas y teniendo en cuenta varios aspectos de composición de la imagen quedó establecido que en el sistema PAL el número de líneas por cuadro era de 625 y a 25 cuadros por segundo es decir a la mitad de la frecuencia de la red y en el sistema NTSC el número de líneas era de 525 a 30 cuadros por segundo es decir la mitad de los 60 hertz a estas alturas el antiguo disco de Nipkow era ya una pieza de museo puesto que las cámaras realizaban ya la captura de la imagen con otro tubo de rayos catódicos pero funcionando de manera inversa esta norma de usarla a mitad de la frecuencia de la red eléctrica tiene su razón de ser y es que aunque la resolución de la imagen se aumentó considerablemente al aumentar el número de líneas el efecto flicker o de parpadeo no desaparecía afectándose gravemente la calidad de la recepción pero un ingenioso sistema fue introducido entre los años de 1920 y que marcó hasta el día de hoy la manera de generar el barrido de la imagen en la televisión análoga moderna este sistema consistió en realizar el barrido de manera entrelazada es decir que se realizan dos barridos de la imagen por cada cuadro completo transmitido o dicho de otro modo en el sistema NTSC para los 60 hertz de la frecuencia de red se realizan 60 barridos alternados quedando en definitiva 30 cuadros completos que hacían que el parpadeo fuera eliminado definitivamente lo mismo sucedió en el sistema PAL donde se realizan 50 barridos entrelazados lográndose el mismo resultado este sistema de barrido de la imagen consiste en realizar primero un barrido de 262 y media líneas impares y después otro barrido de 262 y media líneas pares para completar así las 525 líneas de un cuadro completo correspondientes al sistema NTSC y en donde cada uno de los barridos se denomina campo es decir un campo impar y otro campo par así pues comenzamos con la primera línea que arranca como línea número 1 desde la mitad superior de la pantalla y consecuentemente con las líneas 357 y así sucesivamente hasta terminar en la parte inferior derecha de la pantalla con la línea 525 y seguidamente continuar con el barrido par desde la esquina superior izquierda de la pantalla con la línea número 2 y consecutivamente las líneas 4, 6, 8 y así sucesivamente hasta alcanzar la línea 524 este sistema facilita que cuando se termine de recorrer el primer campo A o campo impar el haz de electrones en la pantalla esté listo para comenzar exactamente donde debe comenzar el campo B o campo par de la imagen de esta manera obtenemos entonces que si se realizan 525 recorridos lineales 30 veces por segundo obtenemos entonces que la frecuencia de sincronía horizontal corresponde en el sistema NTSC a 15.700 Hz por segundo y en donde también la frecuencia de sincronía vertical es de 60 Hz por segundo ahora los recorridos necesariamente implican que al acabar cada línea haya un recorrido inverso para colocar el haz de electrones de la pantalla en el punto inicial de la siguiente línea por lo cual también existe un barrido inverso que no se presenta en la imagen o no puede ser percibido por el usuario y este pues es el pulso denominado blanking o de borrar su función es pues apagar el haz de electrones de la pantalla ante el recorrido inverso o de regreso pero este impulso debe estar necesariamente asociado al pulso de sincronía horizontal y al de luminancia vamos pues a mirar como es esto listo entonces acá vimos más que todo acerca de la parte de las señales analógicas de vídeo y todo lo que había mencionado acerca de los frames que tienen y cómo funcionan y pues esto también nos sirve un poco sobre las bases que tiene las señales digitales de vídeo y cómo se transmiten cómo llega a la televisión que se goza en los hogares entonces yo investigaba yo investigaba y decía que también en las partes de señales digitales de vídeo también se tienen a utilizar esos estándares PAL, NTSC y SECAMP no entendí muy bien porque dado que esos pues ellos mismos dicen que son para televisión analógica pero pues me imagino que pronto sirven como base dado que pues se van a modular portadoras analógicas ahora pasamos a lo que es señales de datos entonces aquí vemos lo que es el acceso a internet y también la voz sobre IP entonces aquí entra a trabajar toda la parte del GED el cual va a ser el punto de concentración de los datos de estos datos de internet entonces en esta ubicación vamos a comenzar en lo que es el MSO donde va a ser su punto de acceso al proveedor de servicios de internet este también es llamado el ISP entonces en el mundo del GED digo mucho en el mundo en el mismo GED se van a concentrar todos los equipos de control de los suscriptores y también se va a realizar la conexión a la red pública que es lo que nosotros conocemos como la red conmutada PSIN para todos los para todos los operadores que ofrecen pues los servicios de telefonía sobre la red de datos entonces aquí con este video vamos a a saber qué es la parte de voz sobre IP cómo se trabaja entre otras cosas buenos días es muy posible que casi todos hayáis utilizado alguna vez la tecnología de la que vamos a hablar hoy casi seguro que alguna vez la habéis probado pero tal vez no sepáis cómo se llama ni cómo funciona sabéis qué es voz IP y en qué consiste os lo contamos ¿alguna vez habéis usado WhatsApp o Telegram para llamar a otra persona? esas son las llamadas de voz sobre el protocolo de internet es decir son llamadas que se realizan por la red de internet son la nueva alternativa a las llamadas convencionales que hemos hecho durante años a través de las redes de telefonía y las antenas en vez de depender de una antena cercana dependeremos de tener cobertura de internet datos móviles o una red wifi ¿cómo funciona? el móvil recoge con el micrófono nuestra voz y la convierte en datos digitales estos se transmiten por la red al otro dispositivo donde se interpretan para volver a convertirlos en nuestra voz y así en ambas direcciones el funcionamiento es muy similar al de las videoconferencias se crean dos canales dentro de la misma llamada uno para la voz que tú estás enviando y otro para la voz que estás recibiendo como ya hemos mencionado antes para poder hacer estas llamadas por internet necesitamos usar aplicaciones las de mensajería casi todas cuentan con esta posibilidad whatsapp telegram messenger skype la parte positiva está en no tener que pagar una tarifa telefónica que según a que países llames puede ser muy cara sin embargo depende de tener una buena cobertura para que la llamada se escuche bien además cada aplicación usa su propio protocolo por lo que no puedes llamar por whatsapp a una persona que usa telegram al contrario que en las llamadas convencionales que da igual la operadora que use la otra persona pero los sistemas de voz sobre ip no son exclusivos de las aplicaciones móviles también se pueden usar con el teléfono fijo para ello puedes optar por varias opciones un router de voz ip un adaptador para el teléfono o un teléfono con voz ip son distintas soluciones para un mismo objetivo conectar el teléfono fijo al router de tu casa y de esta manera canalizar las llamadas a través de la red de internet sin embargo para ello suele ser necesario pagar por ese dispositivo y una operadora que nos ofrezca ese servicio lo cual elimina la opción de ahorrarnos la tarifa telefónica eso sí nos permite llamar a teléfonos de todo el mundo y ya no dependemos de que la otra persona tenga la misma aplicación que nosotros para poder hablar con ellos ya sabéis si os ha gustado este vídeo darnos un like suscribiros al canal para ver nuestros próximos vídeos y dejarnos un comentario con vuestra opinión bueno aquí ella explicó de manera fácil y breve que es la parte de voz sobre ip entonces pues vemos que es todo lo que nosotros utilizamos como lo que es whatsapp telegram entre otras aplicaciones para poder hacer las llamadas sin tener que yo pagar algo de más y también pues está lo de voz sobre ip podemos ver asterisk que sirve también para tener una central con pbx y poder hacer las llamadas entre entre la misma central ahora vamos a pasar a las características que van a tener todos los equipos de la red óptica entonces en primer lugar tenemos el transmisor óptico lineal el cual pues según internet es este este que se muestra acá en la imagen y es un dispositivo que tiene como función principal la conversión de la señal eléctrica para poder acoplar la fibra óptica luego tenemos este de acá que es un amplificador óptico este como su nombre lo dice pues nos va a amplificar amplificar la señal óptica directamente sin que nosotros tengamos la necesidad de convertir la señal al dominio eléctrico luego tenemos este que es el receptor óptico y este va a ser un dispositivo encargado de tomar una señal luminosa y convertirla a la señal eléctrica en forma de voltaje o también de corriente pues para pasar la información por la fibra también pues obviamente tenemos la fibra óptica que como la hemos visto en este semestre pues es el filamento que está fabricado con material transparente flexible el cual va a ser empleado para la transmisión de información a grandes distancias y por último tenemos los pasivos ópticos estos no van a requerir de ningún tipo de alimentación eléctrica y van a ser usados para dividir o también combinar la señal óptica de acuerdo a la distribución de la señal entonces vamos a profundizar acerca del transmisor óptico entonces hay que tener en cuenta que pues la tecnología que nosotros vamos a utilizar para la transmisión óptica pues de todas las señales en el primer segmento que lo que yo hablaba del segmento RF de la señal hfc va a estar ubicada entre lo que es el hidden y los hubs de distribución entonces antes de mostrar esa parte me gustaría pasar brevemente a una imagen que habíamos visto al comienzo entonces toda la parte de los equipos como dice pues van a estar acá en el hidden para poder pasar al hub de distribución y poder después llegar esa información que yo acá mandé por aquí mandé por el hidden entonces va a pasar acá para que pueda llegar al nodo óptico y después y mandarla a cada una de las casas o al lugar que se necesita enviar la información entonces bueno como decía está la parte del transmisor óptico lineal y esta va a ser una tecnología que es usada en la transmisión óptica y va en qué va a consistir bueno en una modulación de tipo on off la cual es una modulación digital o también puede utilizar una modulación ASK esta va a ser una señal binaria de alta velocidad que nos va a convertir todo el pulso de luz que llega donde el detector al final del segmento de transmisión sólo debe detectar la presencia o la ausencia de luz nada más ver el pulso de luz y dice ah bueno hay luz listo no hay luz bueno o sea él va a o sea su sensor va a ver va a detectar la luz que va a pasar o ese pulso de luz que va a enviar para poder reproducir la señal original o no entonces la transmisión sobre el medio óptico va a ser un poco más compleja o sea llegó acá cogí la modulación de la señal y ahora necesito transmitir esa señal que pues llegó el pulso de luz entonces lo que va a hacer es una sumatoria de señales que van a ser generadas en el GEDEN que ahorita mostraba y nos van a reproducir una forma de onda compuesta esto va a tener unos componentes de frecuencia entre los 54 megahertz hasta los 100 megahertz entonces nosotros acá tenemos la parte del transmisor óptico lineal que nos va a tener la señal compuesta que nos está y también pues nos va a poder controlar la intensidad de luz de una manera proporcional teniendo en cuenta pues el nivel de corriente o también del voltaje que va a ingresar en el mismo las tecnologías que se van a utilizar para la transmisión en el transmisor óptico lineal va a ser una de estas es el láser semiconductor también llamado Fribery Parrot por sus siglas FP y también láser semiconductor distributor feedback FDFB y este último es el que es más utilizado entonces después de que tiene bueno la tecnología que es lo que va a tener esta tecnología de transmisión es que se van a usar diodo láser para una modulación directa donde esta luz que va a ser reflejada en dos espejos ubicados en ambos extremos del material semi-conductor entonces el material y pues también los dos espejos van a formar una cavidad resonante que nos va a poder determinar cuál es la longitud de la luz producida entonces con este efecto también puede pasa a lo que sería o bueno no es tanto que pase sino que es similar a lo que nosotros conocemos como un circuito resonante un circuito LC donde la energía pues va a circular con mayor carga en uno y después entonces va a pasar a los espejos parcialmente reflectivos para con eso no se va a permitir la fuga de esta luz para fuera de la fibra entonces no sé si me voy a entender vuelvo ahí me voy a explicar esa parte aquí en la tecnología de transmisión o esos láser semiconductor lo que van a utilizar entonces son unos espejos esos espejos van a estar ubicados en cada uno de los extremos del material semiconductor que se está utilizando esto es para poder ver entonces la longitud de la luz producida y también nos va a permitir pues que no haya fuga de una porción de luz por fuera o por fuera de la fibra aquí también lo que nos explicaba el libro o la tesis es que esto se puede como asemejar o este efecto se puede asemejar a lo que hace un circuito resonante llamado LC acá pasamos a lo que serían los amplificadores ópticos y la función de este dispositivo como mencionaba anteriormente va a ser de aumentar el nivel de la amplitud de la luz modulada sin tener que hacer una conversión de la señal óptica a una señal eléctrica y amplificar la señal en su estado entonces los amplificadores van a ser muy comunes y pues estos amplificadores normalmente son dopados con herbe entonces aquí estos amplificadores nos van a tener una señal de entrada combinada con una señal entrada de alta potencia esta señal de alta potencia va a tener una longitud de 980 nanómetros o también puede llegar a ser de 1480 nanómetros esta señal se va a conocer como lo que menciona ahí en la pantalla que es la señal de bombeo entonces tanto la señal de bombeo y la portadora son enviadas a través de una de la fibra que está dopada con herbeo la señal de bombeo causa que los electrones de los átomos de herbeo salten a una banda de energía más alta brindándole lo que el efecto que se desea tener aquí en los amplificadores ópticos que es amplificar la señal entonces por eso es que estos amplificadores van a estar dopados con herbeo entonces aquí vemos en la imagen llega entonces la señal de 900 en este caso pues lo pusieron de 980 nanómetros el pulso del láser y entonces va a pasar por la fibra dopada de herbeo entonces bueno pasa a ser multiplexada y pues como vimos gracias a los electrones que tiene el herbeo pues se va a amplificar la señal y pues vamos a tener ya la señal la salida de la señal amplificada luego tenemos lo que es el receptor óptico el receptor óptico va a ser todo el dispositivo que nos va a recibir las señales moduladas en el segmento óptico y las va a convertir también pues en señales eléctricas aquí la señal lumínica de entrada pues nos va a incidir en el área activa del fotodiodo que tiene una curva de transferencia muy precisa esta va a ser de una potencia de corriente de salida proporcional a la señal óptica de entrada entonces la respuesta de estos positivos suele estar dada entre 0,8 miliamperios sobre milivoltios y entre un miliamperio sobre milivoltios luego pasamos entonces a lo que es lo de la fibra óptica esta imagen que nosotros vemos acá es sobre la fibra óptica entonces nos va a decir que es el medio por el cual se van a transportar todas las señales como pues hemos visto en el transcurso de esta materia por todo el segmento óptico entonces en este medio pues se van a comportar igual que una guía de onda donde la luz pues va a viajar para que se propague en una onda dentro del material este tipo de fibra óptica o el tipo de fibra óptica más utilizado para la parte de las redes HFC es la fibra monomodo dado que esto como lo vimos estos son los niveles de atenuación de la fibra por kilómetro son muy bajos y aparte de eso pues tiene mayor velocidad luego pasamos a los pasivos ópticos estos son utilizados para dividir o combinar también la señal óptica de acuerdo con las necesidades que tenga la distribución de la señal entonces como el nombre lo indica nos va a mostrar todo lo que es digo como el nombre lo indica estos pasivos ópticos no van a necesitar de una alimentación eléctrica para que puedan funcionar los activos los pasivos ópticos más utilizados son lo que son los conectores los divisores y acopladores los atenuadores y los multiplicadores los multiplexadores de división por longitud de onda estos últimos que acabo de mencionar nos van a permitir lo que lo que se necesita con los pasivos ópticos que es separar o combinar las señales pues de acuerdo a la longitud de onda asociada y también tenemos los divisores de señal estos divisores de señal nos van a dividir la señal en dos o más caminos ahora pasamos a la red óptica troncal de transporte entonces como tal que es una red troncal esta está o la definición de la red troncal está dada por la recomendación UIT TG769 donde la red troncal no solamente se va a utilizar en fibras ópticas sino también en otros medios y nos explica que va a ser la red de transmisión o de transporte que nos va a interconectar los diferentes las diferentes centrales de conmutación telefónica entre sí también nos explica en esta parafraseando lo que dice la recomendación y dice que está constituida por sistemas de transmisión de diferentes tecnologías donde un enlace troncal es una conexión bidireccional que consta de un canal hacia adelante y un canal hacia atrás entre los centrales de conmutación se utilizan diferentes medios físicos tales como los son los pares de cobre fibras ópticas cable coaxial microondas o satélite entonces como dije esta parte de lo que es la red troncal no solamente o es algo estricto que utilice la red óptica no esto lo puede utilizar también otros medios de transmisión entonces volviendo al tema de la parte de ópticas este va a ser en o en esta etapa las señales van a estar combinadas en la cabecera y van a ser transportadas por la fibra hasta los hubs secundarios recordemos la imagen que ahorita les mostré donde mostraba donde vimos cuál era la cabecera la primera imagen la cabecera y cuáles eran los hubs entonces aquí estos hubs van a ser secundarios de distribución entonces generalmente para que la transmisión de estas señales en este tramo se van a utilizar los transmisores ópticos que ahorita mostré nos van a operar en longitudes de onda de 1550 nanómetros eso significaría que tendría más o menos 1,5 micrómetros pues micrómetros y haría parte de lo que es la banda C entonces por qué va a suceder toda esta parte de o por qué necesita utilizar este transmisor óptico bueno eso sucede por las grandes distancias que van a estar asociadas al segmento troncal de transporte porque debe de abarcar áreas metropolitanas por ejemplo que vayan a transmitir de una ciudad a otra o de un punto digamos de sur a norte entonces se requiere pues utilizar una banda de transmisión que aparte de eso tenga por poca pérdida de atenuación por kilómetro recordemos que la fibra óptica que utiliza las redes HFC es la fibra monomodo precisamente por eso porque tiene una baja pérdida de atenuación por kilómetro entonces aquí en la imagen que estamos viendo en pantalla nos va a mostrar todas las bandas de transmisión que tiene la fibra óptica ahora vamos a pasar a la red óptica de acceso entonces ya explicamos acá lo que es la cabecera lo la fibra óptica y ya estamos llegando cercano a la parte de lo que es el nodo para poder llegar y que se pase ese nodo óptico pase la señal al cable coaxial y lo pueda llevar a cada una de las casas entonces como tal que aquí viene mucho lo que es la red de acceso que la red de acceso bueno hay que tener en cuenta que las redes de acceso en la fibra se van a implementar por el bucle de acceso mediante fibra óptica esto también va a poder sustituir parte del cableado por la fibra óptica y pues estos tipos de fibra aparte de eso nos vamos a poder proporcionar grandes anchos de banda y la red de fibra de acceso en requiere desplegar fibra hasta los usuarios entonces por eso es que o sea se menciona esta parte de la red óptica de acceso entonces como he mencionado ese es el segmento donde van a interconectar los hubs de distribución y los nodos ópticos aquí voy a explicar brevemente qué es el nodo óptico y como pues se muestra en la pantalla es aquel equipo que nos va a recibir todas las señales moduladas linealmente en el segmento óptico y las convierte nuevamente ARF para ser distribuidas para el tramo coaxial de la red entonces como tal ya estamos con respecto a la imagen que se ve acá ya estamos explicando este punto siguiendo con la presentación tenemos aquí una breve o un diagrama donde podemos explicar mejor lo que es la parte de la red troncal la red de distribución en el libro el libro guía que es la tesis que usamos en este curso vemos que vemos dos cosas que es la red troncal que va desde la central al nodo óptico y el red de distribución que va desde el nodo óptico hasta el decodificador o el cable o el usuario final sin embargo en otras fuentes de información que logré conseguir y leer un poco con respecto al tema tenemos otra red que es la red de acceso y sale un nuevo dispositivo que se llama multitap esto pues tener en cuenta la red troncal que va desde la cabecera hasta el nodo óptico que se utiliza la fibra óptica y desde el nodo óptico hasta el multitap va la red de distribución que es el cable coaxial y del multitap al decodificador usuario final tenemos la red de acceso como usamos como guía lo que es la tesis o el libro que usamos en el curso utilizamos pues más que todo lo que es la red solamente lo que es la red de distribución no tomamos la cuenta de la red de acceso sin embargo pues para tenemos que conseguir información en otras fuentes también mencionamos lo que es el multitap y cuál es su función dentro de las redes HFC listo entonces tenemos en primer lugar que el nodo óptico en una red HFC tiene la función de convertir las señales ópticas llevadas sobre la fibra óptica y convertirlas en radiofrecuencia para introducirlas en la red coaxial la historia de los nodos ópticos data de los finales de los 80 cuando los operadores de cables descubrieron que instalando esto se podía reducir la larga cascada de amplificadores y al mismo tiempo mejorar la calidad y disponibilidad de la señal en la red hoy en día los nuevos dispositivos permiten a los operadores contar con un ancho de banda en 1 GHz con esto se puede soportar cientos de canales de videos voz, telefonía e internet de alta velocidad así como servicios residenciales y empresariales esto significa que los nodos son más complejos que nunca con transmisores y receptores multiplexando a las señales tanto en subida como en bajada el nodo óptico está equipado con un transmisor óptico de retorno que recibe las señales de subida desde los suscriptores y las envía sobre el segmento óptico hacia la cabecera de la red anteriormente en las redes por fibra óptica el dispositivo que recibía las señales de la cabecera y las convirtió en señales eléctricas era conocido simplemente como receptor sin embargo cuando aparecieron los servicios bidireccionales un transmisor óptico de retorno fue adicionado a este por lo que el término receptor llegó a ser confuso desde entonces se conoce este dispositivo como nodo óptico más adelante pues explicaré en otra diapositiva más un diagrama de lo que se representa en las direcciones bidireccionales y por qué dejo de llamarse receptor óptico a nodo óptico entonces una de las características que debemos tener en cuenta es que el nodo óptico trabaja con una o la señal debe llegar con una potencia de 0 dBms debido a que idealmente así es como trabaja el nodo óptico esto se puede explicar de mejor manera si analizamos el siguiente ejercicio es un ejercicio pues muy básico que es más que todo para entender cómo funciona la fibra la cabecera y el nodo óptico entonces idealmente igualmente una de las características que tiene la fibra óptica es que pierde 0.3 dB cada 1 km entonces tenemos un nodo óptico que está ubicado en Chia y un cable de fibra de 21 km que va hasta la cabecera bueno más bien de la cabecera va el cable de fibra hasta el nodo óptico esto es una distancia de 21 km por lo tanto la fibra es de 21 km entonces lo que hacemos aquí es una regla una regla de 3 donde buscamos cuánta cuánta potencia se perdería en 21 km entonces ahí hacemos la regla de 3 y tenemos 6.3 dB entonces para que quede un poco más un poco explicado o mejor explicado es que en todo el recorrido la luz la transmisión de luz a través de la fibra óptica va a perder 6.3 dB que hacemos con eso entonces podemos hacer que el transmisor óptico tenga una potencia de 6.3 dB para que así esto se vaya perdiendo dentro de toda la transmisión y llegue al nodo óptico con 0 dBm que es como idealmente debe funcionar después tenemos lo que son los amplificadores de radiofrecuencia que para poder esto es para poder compensar las pérdidas de la señal cuando esto se transmite por el cable coaxial es necesario la utilización de amplificadores de radiofrecuencia en la red de distribución generalmente el fabricante del dispositivo especifica una anuncia operacional expresada en dB lo cual permite determinar el nivel de salida del amplificador conociendo el nivel de entrada en radiofrecuencia entonces tenemos que cuando se diseña el sistema HFC en especial la red de distribución se debe tener en cuenta que los amplificadores de la señal generan distorsión en la misma por lo cual se debe tener especial cuidado en el diseño de este tramo para realizar el diseño del segmento de radiofrecuencia se debe tener en cuenta tres características de los amplificadores primero es el ruido de lectorio de banda ancha segundo es el ruido del amplificador y tercero la distorsión entonces como podemos ver en un diagrama de lo que es un nodo óptico en la parte de tapa óptica pues tenemos se tiene lo que es el receptor óptico del transmisor óptico entonces lo que yo decía antes lo que yo hablaba antes era que los primeros nodos ópticos que se utilizaban eran conocidos como receptor óptico cuando la dirección cuando era unidireccional es decir cuando solamente se transmitía información desde la cabecera hasta el usuario final sin embargo como ahora se utiliza es un sistema bidireccional que también es que el dispositivo final o el usuario pueda transmitir información hacia la cabecera pues se tiene lo que es el transmisor óptico entonces por eso es que ahora se llama nodo óptico y anteriormente se conocía como receptor óptico entonces aquí tenemos un video se está probando el nodo que devolvieron la serie es el 0037 se está dando las condiciones ideales al nodo una potencia óptica de 0 decibelios que viene a ser alimentada por ese transmisor del nodo está siendo alimentado por un insertor de poder el cual viene de una fuente de alimentación de 60 voltios a la salida del nodo tenemos un cable una de las salidas si lo podrían apreciar estamos usando de referencia está siendo conectado a un tap troncal de 4 x 32 el tap una bornera se va al televisor medidor y otra bornera se va al medidor para calcular el nivel de potencia es un display max 800 click es uno de los más exactos lo prendemos lo prendemos para ver cuál es la potencia en este caso estamos usando un modulor en canal 2 como podrán apreciar la potencia es de 19 decibelios 19 decibelios 19 decibelios más los 32 que atenúa el tap estamos teniendo una potencia de 51 decibelios saliendo del nodo una potencia ideal el nodo está siendo operativo en su 100% bueno hay dos cosas que quiero recalcar de este vídeo que quiero mencionar la primera es que como se ve o como lo explica el que está en el vídeo pues el nodo óptico trabaja con una potencia ideal de 0 dBm y otra cosa es el uso del multitap o los taps que realmente en el libro guía no se menciona el tema del multitap sin embargo en esta presentación se mencionará y se explicará un poco cuál es la función aquí tenemos otro vídeo de un nodo óptico de cisco para las redes hfc chuchu 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 esto es un nodo cisco de dentro esto es una rx tramisor o receptor o receptor óptico este de acá este rojo la tarjeta roja es una tx transmisor óptico y este de acá también transmisor óptico solamente que esto tiene un lado L y lado R si? tiene una directa y dos retornos o sea que este nodo está dividido está dividido tanto el lado R como el lado L el lado R lado L es así esto funciona así viene acá tiene la alternación de la alternación viene todo acá solamente este mini coaxial si? que viene por dos pero solamente se utiliza este entra acá y esta tarjeta la transforma esa frecuencia esa frecuencia que viene que viene acá esta tarjeta esta tarjeta lo divide por cuatro o sea en la cuadra chuuu así todo el mecanismo puerto cuatro y es así acá también todo este pastillaje que está acá es la calibración por ingeniería no se toca no se toca listo 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 entonces ahora en los temas de multitap o lo que es un multitap es una combinación de un acoplador direccional y un divisor son los puntos terminales donde se conectan las acometidas de los usuarios existen de dos cuatro y ocho salidas y estos son elementos pasivos dentro de las redes HFC entonces tenemos que es una combinación de un acoplador direccional y un divisor un acoplador direccional es un dispositivo pasivo que se utiliza para extraer niveles de señal de una red HFC es implementado para derivar señal en el recorrido del cable principal o troncal y así crear puntos de distribución en las redes HFC esta es la diferencia de los divisores debido a que sus salidas manejan diferentes niveles de atenuación y los divisores o splitter por su nombre en inglés es un elemento pasivo que divide la señal de radiofrecuencia en dos o más salidas y es bidireccional en la red troncal HFC los hay de dos y de tres salidas los parámetros son número de salidas ancho de banda pérdida de inserción y pérdida de retorno y aislamiento entonces ahí coloqué una imagen de cómo son los multitaps o los taps para que los veamos y pues se reconozcan de una manera fácil y la otra parte es cómo se ve en los diagramas en los diagramas de circuitos los diagramas que veremos en diferentes libros estos son los los dibujos o cómo se caracteriza o cómo se representan los multitaps tenemos de uno, dos, tres, cuatro y ocho salidas hola que tal el siguiente video tutorial tiene por objetivo conocer lo que es un tap un tap es un elemento pasivo dentro de una red HFC redes de fibra óptica ecoaxial y se encuentra en la red de acceso el objetivo que tiene el tap es poder distribuir señal hacia el abonado para ello hay dos miradas por la cual podemos entender cómo funciona un tap la primera de ellas es la que tiene que ver con la red de acceso donde en la red externa en los postes o en el tendido de telecomunicaciones vamos a encontrar que el tap tiene una entrada una entrada y una salida para la red en el segundo mirada tiene que ver con la salida hacia el abonado y tiene que ver principalmente con la cantidad de bocas o volmer de salida hacia el cliente según la distribución pueden ser de dos de cuatro y de ocho desde el punto de vista del cliente aparte de la cantidad de salidas que encontramos en una tarjeta también está la atenuación que esta tiene y principalmente esta destaca y se encuentra determinada por la distancia que se encuentra desde la última amplificación de la señal y a medida que va avanzando en distancia esta va bajando considerablemente puesto que también la atenuación es algo natural en las redes de telecomunicaciones por otro lado la forma de conectar cada uno de los clientes es principalmente en el bolner atornillando el conector que va hacia el lado del abonado de esta forma comienza lo que se conoce como acometida que es la conexión principal hacia el cliente donde accede a la red de telecomunicaciones del punto de vista de la red de acceso el conector utilizado depende del tipo de cable que la empresa de telecomunicaciones esté usando para ello destapamos el tab y ponemos el conector el conector debe ser ajustado al tab y fijo y apretado con una llave que lo ajuste completamente y asegure el sello para que no ingrese agua desde el exterior o sereno o cualquier otro elemento externo también luego de poner el conector éste se debe apretar con un atornillador para sujetarlo aún más al pin de la tarjeta luego de asegurar el conector se tapa para que también no ingrese agua o algún tipo de elemento externo y así proteger de sulfataciones u otro tipo de oxidaciones del elemento esto es súper importante debido a que hay que mantener las características eléctricas y la calidad del material recordar que eléctricamente pasa un voltaje de 60 volts por el tab el tab es un elemento pasivo por lo tanto él no necesita para su funcionamiento esos 60 volts pero los equipos que continúan en la cascada como amplificadores o distribuidores si lo necesitan para poder encender en conclusión el tab es el elemento pasivo de una malla de tv cable que hace de límite en la red de acceso entre el lado de la empresa de telecomunicaciones y el lado del cliente por medio de la acometida y con eso hemos concluido el objetivo de conocer lo que es el tab listo entonces cosas que podemos recalcar del video mencionar es que en primer lugar los multi tabs como lo menciona los tabs se utilizan en la red de acceso y estos van en los postes y son los que llevan la señal la señal en radiofrecuencia la llevan hasta el usuario final el área de servicio esto se puede definir como un segmento de la red hfc de un tamaño determinado expresado en casas pasadas o homepage que serán atendidas o servidas mediante el uso de un grupo único de señales dado que el uso del ancho de banda de radiofrecuencia se comparte entre todos los usuarios en el área de servicio y el tamaño del área de servicio determina el máximo ancho de banda por casas pasadas entonces tenemos un nuevo término que es el DOCSIS el cual establece la velocidad de transferencia de los datos de subida y de bajada relacionados con la versión de la especificación que se está utilizando así un área de servicio estará alimentada por un único grupo de señales DOCSIS y todos los usuarios en la línea de servicio compartirán el ancho de banda que ofrece esta portadora entonces aquí tenemos DOCSIS que es la Data Over Cable Service Interface Specification o especificación de interfaz para servicios de datos por cable el cual es un estándar de cables para redes híbridas de fibra de fibra coaxial que se utiliza en las redes HFC y deben seguir la normativa definida en la IEEE 802.14 entonces aquí tenemos un gráfico donde se resumen un poco las versiones de DOCSIS o pues las versiones que han existido realmente de donde saqué la información estaba se había sacado este libro en el año 2016 entonces ahí no salía como hasta el 2013 realmente no sé si se siguieron actualizando o existe una nueva versión pero en este gráfico tenemos que en el 1997 salió la primera versión que es DOCSIS 1.0 el cual tenía un ancho de banda de upstream de 10 Mbps luego tenemos en 1999 DOCSIS 1.1 igualmente es de 10 Mbps luego en el 2002 tenemos DOCSIS 2.0 que es de 30 Mbps luego en el 2007 DOCSIS 3.0 de 100 Mbps y en el 2013 tenemos DOCSIS 3.1 de 2 Gbps pues es lo que digo en el libro en el cual leí esta información ahí pues especificaban que se sigue usando pues por lo menos para el año 2016 se seguía usando o la versión que más predominaba era la DOCSIS 3.0 y que poco a poco estaba migrando hasta la versión DOCSIS 3.1 esto para poder calcular la capacidad de los servicios de datos es necesario conocer los siguientes conceptos que son las casas pasadas la penetración de servicio y la concurrencia entonces casas pasadas o homepage es el término que se refiere a una unidad residencial dentro de un área determinada donde el operador ofrece los servicios luego tenemos la penetración de servicio que es la cantidad de usuarios con servicios sobre el número de casas pasadas por ejemplo un área de servicios de 500 casas pasadas donde existen 50 clientes con servicios tendrá una penetración del servicio del 10% luego tenemos lo que es la concurrencia que es la relación de usuarios que se estima que estén conectados en un momento determinado por ejemplo si nos menciona que una concurrencia es 10 igual 1 significa que de 10 usuarios solo uno está conectado en un determinado momento entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos dicen que considere considerese un área de servicio de 500 casas pasadas que será alimentada con servicios de video y datos con una velocidad en el canal de bajada de 38 Mbps que es una especificación del DOCSIS 2.0 y presenta una penetración en el servicio de datos del 10% y una concurrencia de 10 igual a 1 entonces en el punto A nos piden que establezcamos cuántos usuarios tienen el servicio disponible entonces los datos que nos dan uno de los datos que nos dan el denunciado es que tenemos 500 casas pasadas y que la penetración del servicio es el 10% entonces ahí lo que hacemos es multiplicar 500 por 10% y nos da que son que hay 50 usuarios con servicios disponibles luego en el punto B nos piden cuántos usuarios están conectados entonces tenemos 50 usuarios en una concurrencia de 10 igual a 1 eso pues de una manera fácil que yo que yo la calculé mientras entendía el ejercicio para pues ejercicios que sean más complejos más para trabajarlos es que si tenemos 50 usuarios de 10 igual a 1 significa o sea por ejemplo dentro de 50 podemos ver que hay 5 tramos de 10 entonces ahí ya teníamos 10 o sea 50 dividido 10 5 y tenemos que de cada 10 usuarios solo uno está conectado entonces esos 5 lo multiplicamos por 1 y nos da 5 igualmente entonces tenemos 5 usuarios conectados eso es una manera más práctica o la manera en que lo entendí para cuando toque ejercicios donde sea una concurrencia no tan fácil como 10 igual a 1 y luego en el ítem c nos piden cuánto es la velocidad de bajada para cada uno de los usuarios conectados entonces tenemos como nos explica o nos han denunciado que tiene un canal de bajada de 38 megabits por segundo y tenemos por el dato anterior 5 usuarios conectados entonces dividimos 38 megabits por segundo entre 5 usuarios conectados y nos da 7.6 megabits por segundo de velocidad de bajada para cada usuario conectado diseño del enlace óptico aquí pues voy a tocar un poco lo que es la parte de red troncal y aquí pues se tienen en cuenta los cálculos de potencia que están directamente relacionados con la longitud del enlace así a mayor distancia se necesitará una mayor potencia para poder excitar al receptor óptico en sus rangos operativos generalmente el fabricante especifica los niveles de llegadas a los diferentes dispositivos involucrados en enlaces ópticos ya sea receptor óptico si somos solamente una comunicación unidireccional o un nodo óptico si es bidireccional y estos son el punto de partida para realizar los cálculos de la señal los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de realizar el cálculo de potencia en los enlaces ópticos son la longitud de onda operativa la atenuación de la fibra el número de longitudes de onda y la potencia máxima de entrada de la fibra entonces en la longitud de onda operativa pues esto se debe tener en cuenta debido a que la longitud de onda del enlace determina las pérdidas del sistema por ejemplo en un sistema de 1310 nanómetros que opera una frecuencia superior que otra de 1550 nanómetros como sabemos entre menor sea la longitud de onda mayor va a ser la frecuencia entonces por lo tanto para el sistema de 1310 nanómetros va a tener una atenuación mayor que la de 1550 nanómetros luego en la atenuación de la fibra este parámetro pues debe ser dado por el fabricante y se especifica la pérdida expresada en dBs sobre kilómetros en un determinado cable de fibra óptica como mencioné anteriormente en uno de los ejercicios de ejemplos una de las características de la fibra óptica es que suele tener una pérdida de 0.3 dBs por kilómetros pero depende del fabricante y como sea el tipo de enlace puede tener una pérdida diferente y por eso es que cada fabricante debe especificar cuál es la pérdida de la fibra que vamos a usar tenemos también lo que es el número de longitudes de onda que esto se tiene en cuenta cuando se realiza el diseño de un sistema WDM que es una tecnología que permite transmitir varias señales independientes sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferentes longitudes de onda usando luz precedente de un láser o un LED entonces el número de longitudes de onda se realiza cuando el diseño es un sistema WDM en este es importante conocer la potencia óptica compuesta expresada como la ecuación que vemos allí en pantalla la primera ecuación en la que está bajo el número de longitudes de onda la que está en naranja donde P sub con es igual a P sub lambda más 10 logaritmos de n siendo P sub con potencia óptica compuesta expresada en dbms P sub lambda es la potencia por longitudes de onda expresadas en dbms y n es el número de longitudes de onda esta fórmula aplica cuando todas las longitudes de onda del sistema tienen la misma potencia y están dadas en dbms cuando difieren en potencias esta debe convertirse en microwatts sumarse y luego volver a convertirse en dbms otro de los parámetros que debemos tener en cuenta es la potencia máxima de entrada de la fibra el cual el nivel de potencia de luz transmitido por un cable de fibra óptica debe tener un valor tal que para que en el extremo final de la fibra no supere una potencia de umbral más allá de ese nivel de umbral la potencia recibida permanece relativamente constante mientras que la energía reflejada hacia la fuente se incrementa dramáticamente este fenómeno es conocido como dispersión estimulada de brillant o sbs por sus siglas en inglés estimular brillant scattering o no sé cómo se pronuncia esa palabra pero bueno la dispersión estimulada de brillant o sbs es una función con base en la geometría así como la potencia transmitida la ecuación básica para el nivel de umbral sbs de una única longitud de onda está expresada como la ecuación la segunda ecuación que tenemos en pantalla en pantalla perdón el cual es p sub sbs igual a veintiuno por a por a sobre gamma que multiplica uno menos em epsilon a la menos alfa por l entonces tenemos que p sub sbs es el nivel de un real sbs expresados en micro watts a es el área del núcleo de la fibra típicamente 80 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado para fibras n de s cuales son fibras desplazadas sin dispersión y 50 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado para fibras de s para fibras desplazadas gamma es el coeficiente de ganancia de brillant el cual es una constante que suel que es de 2.3 por 10 a la menos 14 metros sobre miliwatts alfa es la tonación de la fibra expresada en db sobre kilómetro que eso pues es es la que nos da o la que nos da el fabricante y l es la longitud de la fibra en metros las características del transmisor la fibra de interconexión el receptor y los amplificadores en caso de que existan en el sistema determinan el desempeño del enlace en particular las interacciones entre señales y el medio de transmisión es mucho más compleja en enlaces ópticos que en enlaces coaxiales entonces aquí tenemos una nueva parte que son los cálculos del desempeño del enlace óptico que esto es determinado a partir de de cuatro elementos que se utilizan en enlace óptico el cual es el transmisor la fibra el receptor y los amplificadores entonces aquí tenemos la clasificación de la relación portadora ruido c sobre n del enlace óptico el cual está determinado por las contribuciones individuales de cada componente del sistema de los componentes que mencioné anteriormente y se clasifican en c c sobre n ring que el cual significa relative intensity noise que significa en español intensidad relativa de ruido por el canal esta contribución esta sucede al transmisor es debido a que la luz emitida por el dio láser presenta fluctuaciones aleatorias en amplitud este fenómeno se conoce como intensidad relativa de ruido y es generalmente expresado en términos de la potencia de ruido en un ancho de banda de un hertz comparado con el promedio del nivel de potencia óptica luego tenemos c sobre n sub etfa el cual esta es debido a la contribución del ruido social etfa el cual es el Airbium Doppler Fiber Amplifier amplificadores eh dopados de fibra amplificadores que los cuales actúan sobre la luz con una ganancia sensiblemente lineal en todo el rango de longitud de onda de tercera o cuarta ventana en torno a los 1.500 o 1.600 nanómetros esto es una ventaja ya que reduce el costo de instalación entonces estos son los Airbium Doppler Fiber Amplifier amplificadores dopados de fibra de Airbium luego tenemos lo que son los c sub n shot o shot noise o ruido de disparo a la entrada del detector óptico esto es debido a que el ruido de disparo se origina por las fluctuaciones de los fotones detectados el ruido de disparo resulta medible tanto en mediciones del orden de unos pocos fotones mediante fotomultiplicadores como en mediciones de intensidades luminosas más fuertes realizadas a través de los fotodiodos cuando se emplean osciloscopios de alta resolución temporal y ya por último tenemos el c sobre n sub post amplificador el cual es un ruido térmico generado por el amplificador que se encuentra luego del detector óptico entonces entonces ahí como ya puedes ver en pantalla un poco de de cada uno de los elementos de este sistema y cuáles son los tipos de ruidos tenemos en los transmisores es el c sub n digo c sobre n rin los la contribución la contribución relación forzadora ruido del amplificador del transmisor luego tenemos el amplificador el cual es etfa el receptor óptico el cual es shot y el post amplificador que es post amplificador esto al final es cada una pues se da por separado se tienen que sumar dando una relación portadora ruido total entonces para conocer este cada una de las contribuciones de ruido de cada dispositivo cada elemento debemos conocer lo que es el OMI que es el optical modulation index el cual mide la diferencia entre la amplitud de la portadora y la amplitud de la primera banda lateral resultante es necesario que no exceda del 100% y el cálculo del de la relación portadora ruido en el transmisor c sobre n sub rin se realiza a través de la siguiente ecuación que está en pantalla que es igual a menos rin menos 10 logaritmos de w más 20 logaritmos de m sub i sobre raíz cuadrada de 2 entonces c sobre n es la contribución de la fuente del ruido a la relación portadora ruido de la señal expresadas en db luego tenemos rin que es el nivel de ruido de la fuente relativo relativo a la potencia de la luz y modular expresado en db sobre hertz w es el ancho de banda del canal que está siendo evaluado expresado en hertz m sub i es el pico de modulación de la portadora óptica o porcentaje de modulación causada por una subportadora de radiofrecuencia esto es dado en decimal o sea si nos dan 5% debemos pasarlo a decimal esto es el m sub i es el mismo optical modulation index entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos dan una fuente óptica que tiene un rin de menos 100 db menos 160 db sobre hertz perdón y un ohmi por un canal de 3% esto es típico en sistemas de televisión por cable con una carga de 77 canales analógicos aproximadamente y la medición de desempeño se realiza sobre un canal de video NTSC analógico cuya intensidad de ruido está medida sobre un ancho de banda de 4 megahertz entonces en primer lugar tomamos los datos que nos dan el enunciado el cual nos da un rin de menos 100 db sobre hertz luego un ancho de banda de 4 megahertz y un ohmi o m sub i de 3% o sea de 0.03 aquí pues aplicamos la ecuación que teníamos anteriormente reemplazamos los valores y nos da una relación portadora ruido en la fuente de 60,511 db luego tenemos la relación portadora ruido del etfa o del amplificador topado de erbio el cual es dado por la ecuación que se ve en pantalla 86.2 más p sub i más 10 logaritmos de m sub i menos nf sub etfa entonces tenemos que cd sobre n etfa es la contribución del etfa a la relación portadora ruido del enlace medido en un ancho de banda de 4 megahertz luego tenemos p sub i que es la potencia óptica de la entrada al etfa en dbms el nf etfa es la figura del ruido del amplificador y este parámetro es generalmente dado por el fabricante y el m sub i es el índice de modulación óptica por su portadora de cada canal de tv entonces entonces aquí en el enunciado nos dice si se considera el mismo valor del ejemplo anterior y asumiendo una potencia óptica de entrada de 5 dbms a un etfa el cual tiene una figura de ruido de 5.9 db la contribución del ruido sobre el sistema dado por el etfa será nuevamente cogí los datos que teníamos anteriormente los copié aquí y agregue los nuevos datos los nuevos datos que tenemos que es un p sub i que es la potencia óptica de entrada al etfa de 5 dbms y el nf etfa de 5.9 db esto era la figura de ruido del amplificador igualmente utilice la misma la ecuación que estaba en la diapositiva anterior reemplace los valores y me da una relación portadora de ruido por parte del etfa de 70 0,071 db seguidamente pues tenemos el cálculo de la relación portadora ruido del receptor óptico el cual está dado por la ecuación en pantalla c sobre n sub chop igual a p sub r más 20 logaritmos de m sub i sobre raíz cuadrada de 2 más 10 logaritmos de r menos 10 logaritmos de w más 154.04 entonces c sobre n chop es el nivel de relación portadora ruido debido al ruido del tipo chop en el detector óptico expresados en db luego p sub r es el nivel de potencia óptica en el sector expresado en dbm r es la responsividad o respuesta del diodo detector que es la cantidad de la corriente que entrega versus cantidad de luz que le entre dado en amperios por vatio de luz a sobre w m sub i es el omi del canal como ya lo habíamos manejado antes y w es el ancho de banda del canal en hertz que también lo habíamos manejado antes entonces aquí tenemos otro ejemplo que es para un omi del 3% y una respuesta del diodo de 0.9 a sobre w amperios amperios por vatio de luz con un nivel de llegada del detector óptico de 0 dbm y un ancho de banda del canal de 4 MHz la contribución a la relación portadora ruido del enlace por efecto del ruido de shot será entonces nuevamente agarro los datos que me dan el enunciado me dan el omi el mi de 3% r que es la responsabilidad de la respuesta del diodo de 0.9 a sobre w amperios sobre vatio amperios un momento amperios por vatio de luz y p sub r que es 0 dbm y el ancho de banda de canal de 4 MHz entonces lo que hacemos igualmente agarré la fórmula anterior y reemplacé los valores a los datos que me dan y me da un total de c sobre n shot de igual a 54.093 db y ya por último en esta parte del cálculo de la relación portadora ruido tenemos el del posamplificador el cual ha estado por la ecuación que tenemos en pantalla y la ecuación es c sobre n sub posamplificador igual a 2 p sub r más 20 logaritmos de mi sobre raíz cuadrada de 2 más 20 logaritmos de r menos 10 logaritmos de w menos 2 logaritmos de i sub r más 180 entonces nuevo una nueva incógnita que nos dan que no hemos visto anteriormente es i sub r es pues la densidad equivalente de corriente de entrada del ruido en el posamplificador expresada en picomperios sobre raíz cuadrada de hertz y 180 que es el factor es una constante de resultados de convertir la potencia de entrada de vatios a milivatios y el ruido de amplificador de amperios a picomperios entonces aquí nuevamente consideramos los ejemplos anteriores los datos que teníamos en el ejemplo anterior y nos dan un nuevo dato que es el cual es el la entrada del ruido en el posamplificador que es de 2 picomperios sobre raíz cuadrada de hertz nuevamente cogí la ecuación anterior esta reemplazo los valores con los valores que me dan de esta parte de esta parte cogí los valores de esta parte y lo calculé en la calculadora y ya me da una relación portadora ruido de posamplificador igual a 78.994 de vez luego tenemos que para realizar el cálculo de la relación portadora ruido se debe sumar cada resultado obtenido anteriormente de la siguiente manera entonces aquí está como como se deben sumar los las contribuciones de ruido de cada elemento y así pues nos dan c sobre n subtotal de 53.10 de vez o sea la relación portadora ruido de todo el enlace óptico luego siguiendo continuando con la presentación tenemos los cálculos del desempeño del enlace coaxial en el cual las contribuciones de la relación portadora ruido en la etapa coaxial están determinados por los amplificadores de radiofrecuencias en las mismas para señales de televisión analógicas como las de tipo NTSC el nivel de potencia de la portadora de video es el máximo nivel de la amplitud alcanzada por la señal modulada entonces esto es más sencillo a calcular tenemos esta ecuación en pantalla la relación portadora ruido o la contribución del ruido del amplificador expresadas en db que es igual a p sub i más 59.2 menos nf p sub i perdón es la potencia de entrada del amplificador expresadas en db microvoltios nf es la figura del ruido del amplificador expresadas en db entonces aquí cuando tenemos esto se realiza como como mencioné aquí anteriormente los cálculos de desempeño del enlace coaxial se analiza solamente en los amplificadores de radiofrecuencia entonces esa ecuación se aplica para cada amplificador si en todo el enlace tenemos un amplificador solo usamos esa ecuación y ya en cambio si tenemos varios amplificadores lo que debemos hacer es para cada amplificador calcular la ecuación de acá arriba esta de acá y luego sumarla de la siguiente manera lo que pasa es que se corrió un poco la diapositiva pero se debe sumar 10 logaritmo que 10 logaritmo de 10 a la menos c sub n a la c sobre n sub 1 sobre 10 más 10 y así vamos agregando esta parte cuantas veces sea necesario debido a cuantos amplificadores tengamos si tenemos 6 amplificadores será 3 veces pues agregarle este 10 si tenemos 4 serán 4 y así sucesivamente entonces es importante tenerlo en cuenta si solo tenemos un amplificador en todo el un amplificador de radiofrecuencia en toda la redistribución solo es necesario calcularlo de esta manera si ya tenemos varios los calculamos cada uno independientemente y luego lo sumamos de esta manera y luego tenemos el diseño de una red HFC que esto pues ya tengo ya a continuación se los mostraré que tengo que iniciar sesión y para finalizar tenemos en las conclusiones que las redes HFC sirven para crear una red conformado por cable coaxial y fibra óptica esto permite el envío de señales de voz datos y videos esto funciona por medio de una cabecera la cual envía la señal y estas cabeceras se conectan por fibra óptica entre sí asegurando que la parte donde se envía mayor tráfico de información sea robusta para evitar inconvenientes en la red entonces también tenemos que como es la parte más robusta eso se debe a que nos da una mayor fiabilidad ya que es inmune casi o no existe el ruido pues como sabemos es una de las ventajas de la fibra óptica también tenemos el tema de la escalabilidad que es la oportunidad de aumentar la capacidad ofrecida al usuario acercando la fibra óptica al hogar a medida que crece la demanda de ancho de banda y bajan los costos de los equipos ópticos también como hemos como se ha visto en este curso la fibra óptica no es algo nuevo no es algo que recién está iniciando esta tecnología sino que lleva años en el mercado y en las telecomunicaciones sin embargo por tema de costos no es tan fácil implementar una red una red que sea completamente a base de fibra óptica esto estas redes HFC lo que lo que nos proporcionan es una ventaja entre lo óptico y entre lo coaxial entre lo barato o lo económico que puede ser la el enlace coaxial y la rapidez y la fiabilidad que nos proporcionan la fibra óptica la fibra óptica